... Saludos amigos tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado un par de vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y estos tienen que ver con cosas crueles, a veces repugnantes, pero reales, escándalos que se fueron tapando y tapando y que ahora afloran. Bueno, recordemos que nuestro Señor Jesucristo dice, porque su palabra siempre está vigente, y quien les habla ha ganado el premio Monseñor Pellín aquí, y el primer premio de la comunidad de toda la inspectoría salesiana en la República Oriental del Uruguay, y algo queda de eso. Nuestro Señor Jesucristo decía, lo que le hacéis al más pequeño de los míos, a mí me lo hacéis, y más os valdría ataros una piedra de molino al cuello y lanzaros a lo profundo del mar. Lo citamos ya alguna vez, pues la cosa reventó y sigue. Una piedra de molinos de aquella época son cinco o seis toneladas. Así que cuando Jesucristo decía, al que le hacéis a los niños me lo hacéis a mí, y más os valdría poneros una piedra de molino al cuello y lanzaros a lo profundo del mar, ya sabemos lo que quiere decir. Bueno, esto nos va a llevar a encantadores personajes y sus extrañas costumbres, violando todas las leyes naturales, manejándose por islitas del Caribe y cosas parecidas, en aquel bien entendido de que si tenemos el poder político y el poder económico, podemos hacer la inmoralidad que nos dé la gana, la ilegalidad que nos dé la gana, y somos intocables. Bueno, sí, durante un cierto tiempo puede ser así, pero no siempre. Y finalmente la justicia tarda, pero llega. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Hoy comenzamos, para variar, con una pauta modificada a última hora. La historia es que el financiero estadounidense Jeffrey Epstein se declaró inocente, lunes 8 de julio, de los cargos de tráfico sexual, ya que los fiscales lo acusaron de atraer decenas de niñas de 14 años o menos a sus lujosas casas de Nueva York y la Florida, y pagarlas por actos sexuales. Bueno, a todo esto, aquí habla la justicia. El señor, se espera que el señor Epstein y las personas que trabajaron con él, y que lo habilitaron finalmente, sean llevados ante la justicia. Este parece ser un primer paso importante para que esto suceda. Un escandalazo en pleno desarrollo. Bueno, fotos de las mansiones de Jeffrey Epstein en Nueva York y en la Florida, y Jeffrey Berman, abogado de Estados Unidos para el Distrito de Nueva York, que señala en una fotografía a Jeffrey Epstein, como anuncian las cargas del tráfico de menores y conspiración, el financiero estadounidense Jeffrey Epstein se declaró inocente el lunes 8 de julio a los cargos de tráfico sexual, ya que los fiscales lo acusaron de atraer a decenas de niñas de 14 años y menos a sus lujosas casas en Nueva York y en el estado de la Florida, y pagarles por actos sexuales. La acusación no sellada en la Corte Federal de Manhattan acusó a Epstein, de 66 años, de hacer arreglos para que las niñas dieran masajes, desnudos y otros actos sexuales, y pagar a algunas niñas para reclutar a otras, por lo menos desde el año 2000 hasta el 2005. El exgerente del fondo de cobertura buscó intencionalmente a las menores, y sabía que muchas de las víctimas eran mucho menores de 18 años, incluso porque en algunos casos le dijeron expresamente la edad. Con el uniforme azul oscuro de la cárcel, Epstein presentó su petición ante el magistrado del juez de los Estados Unidos, Henry Pittman, en Manhattan, por un cargo de tráfico sexual, uno solo, y por conspiración de tráfico sexual. Se enfrenta hasta 45 años de prisión si es declarado culpable. William Winnie, director asistente al cargo de la Oficina de Nueva York, de la Oficina Federal de Investigación, dijo, durante al menos un periodo de cuatro años que abarca la totalidad de 2002 a 2005, se dice que ha explotado y abusado sexualmente de decenas de niñas menores en sus hogares en la ciudad de Nueva York y en Palm Beach, Florida. Las niñas fueron reclutadas de diversas maneras, generalmente por empleados de Epstein y a veces por víctimas. Las víctimas recibían cientos de dólares en efectivo. Las docenas de víctimas estimadas tenían 14 años de edad o menos en el momento del reclutamiento. Niños que proporcionaron masajes a Epstein mientras estaban desnudos o parcialmente. A los niños que se les pidió que participaran en actos sexuales, directos o indirectos, por dinero. Los niños que tuvieron la tentación de hacer todas esas cosas a manos de un hombre de casi tres veces su edad. Asqueroso esto, ¿no? Bueno, William Sweeney, director asistente a cargo de la Oficina de Nueva York, en la Oficina Federal de Investigación, dijo, Los villanos son los perpetradores adultos, no los niños. Las víctimas del tráfico sexual infantil provienen de todo el ámbito de la vida. Son nuestros vecinos, nuestros estudiantes, adultos, jóvenes que buscan ayuda. Niños adoptivos, vulnerables. La lista sigue y sigue y sigue. Y William Sweeney dijo, Hoy les pido a todos que echen un buen vistazo a este hombre. Si ha sido víctima de alguna manera, si es alguien que tiene información adicional sobre su presunta conducta ilegal, si usted ha sido víctima, queremos saber de usted. No importa la edad que tenga. Tiene la edad que tenía en ese momento, sin importar dónde o cuándo ocurrió este incidente o los incidentes. Me gustaría tomarme un momento para hablar directamente con las víctimas que llamarán a ese número, el 1800 Fall Fall. Cuando llame a ese número, recibirá una serie de indicaciones. Se le preguntará si está representada en un caso importante en el país, si la respuesta es sí, el número 4, y luego será conducido a la parte superior de la lista y del asunto de Jeffrey Epstein, el número 800 800 Call FBI. Su valentía podría empoderar a otros para hablar sobre los delitos cometidos contra ellos y que siempre fueron tapados. Es importante recordar este anuncio y habrá una excusa de este tipo de comportamiento. Sabemos que la obtención de estos eventos puede ser brutal. Estamos aquí para trabajar junto a ustedes a medida que avanza el proceso. Deben saber que los ojos del FBI te apoyan y queremos saber si fuiste víctima de esos abusos sexuales como niña o niño. Jeffrey Berman, abogado de Jeffrey Berman, dice, si al mismo tiempo que el arresto de Epstein en el aeropuerto de Tuchelboro, los agentes ejecutaron una orden de allanamiento en su mansión en la ciudad de Nueva York, se recuperaron e incautaron y registraron cantidad de cosas sórdidas. El agente confiscó pruebas que incluían fotografías de desnudos de niñas y niños y le pareció que eran todos menores de edad. Nueva York, el abogado que representa a Jeffrey Epstein, acusados, dice, espero que el señor Epstein y las personas que trabajaron con él y lo habilitaron finalmente sean llevados ante la justicia. Este parece ser un primer paso importante para que algo al fin suceda. Niños Caminos del Tribunal, o que fueron niños cuando fueron abusados, exterior del federal, y el exterior del juzgado, y esta sería la mansión de Jeffrey Epstein en la foto. En este sentido tenía varias, y muy amplias y preparadas para todas sus formas de abuso de los menores. Bueno, aquí están los miserables, ¿no? Jeffrey Berman, abogado de Estados Unidos, fotografías. El financiero estadounidense Jeffrey Epstein se declaró inocente de los cargos de tráfico sexual. Bueno, video de Nueva York, abogado David Boyes se presenta ante los acusadores de Jeffrey Epstein. Este es un show de un fiscal, periodista. ¿Cómo se siente acerca de lo que estaba en la acusación? Dice, pensé que los fiscales hicieron una declaración extremadamente fuerte, tanto en cuanto a la solidez de su caso, como en la razón de la cual el señor Epstein está en un grave riesgo de fuga y peligro para la comunidad, debe ser detenido. Pendiente. Pensé que los argumentos de la defensa, que ésta estaba prohibido de alguna manera, por lo que sucedió en Florida, no estaban funcionando. Pero este es un caso tan claro, tan vertical. Es nuevo. El acuerdo de no acusación de Florida dejó absolutamente en claro que el Distrito Sur sí podría continuar investigando. Y este es un caso que está en pleno desarrollo, decimos nosotros. Él dijo, ya está en camino. ¿Qué piensa usted de lo que dijeron los abogados defensores sobre la violación estatutaria? Y David Boyes dice, bueno, creo que como dijo el magistrado, poner la palabra solo antes de la violación legal no encaja. Este es exactamente el tipo de abuso de niños que las leyes fueron diseñadas para prevenir y no para tapar y para tratar de disminuir. De cualquier manera, al referirlo como violación estatutaria, creo que se pierde todo el sentido de lo que se trata esta acusación. Están sus clientes satisfechos de que finalmente hayan presentado los cargos, le pregunta un periodista. Nuestros clientes están sumamente complacidos de que finalmente se haya presentado estos cargos. Como muchos de ustedes que han estado cubriendo, todos saben que esto es algo de lo que nuestros clientes han estado sujetos a una enorme cantidad de abuso que agravó el abuso sexual con el abuso verbal, que sufrieron, que han sido atacados. Su credibilidad ha sido difamada. Y esta es una muy, muy bienvenida gratificación y reivindicación para las jóvenes víctimas de aquel personaje. ¿Alguno de ellos estuvieron con usted en el tribunal? Sí, hubo un par de víctimas en el tribunal. Hubo muchas víctimas que obviamente no estaban en el tribunal, lamentablemente. Abogado Sigrid McCarley, diciendo, si este es un gran día para las víctimas, yo me siento humilde e inspirada por sus voces y me complace leer una declaración en nombre de la primera, Virginia Jufri, y la segunda, Sarah Branson, ambas víctimas de los abusos sexuales cuando eran niñas. Es la declaración de Virginia, después de años y años de hacer mi mejor esfuerzo para iluminar el lugar oscuro de los deditos sexuales es que Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell y sus artículos de personas cometidos contra mí y niñas como yo en ese entonces, encontrar las palabras lo suficientemente adecuadas ahora para expresar lo que siento es una tarea difícil, pero puedo decir sin vacilación que me complace profundamente que los fiscales federales de Nueva York hayan arrestado a Jeffrey Epstein, que se consideraba intoncable, además decimos nosotros. Nuestro caso se toma de manera seria. Es hora de que Jeffrey Epstein y aquellos que participaron en estos delitos sexuales sean llevados ante la justicia. Y está la declaración de Sarah Branson, otra víctima. Comillas, la noticia del arresto de mi abusador hoy es un paso en la dirección correcta para finalmente responsabilizar a Epstein por sus crímenes y restaurar mi fe en que el poder y el dinero no pueden triunfar sobre la justicia. Bueno, ahí estaban el abogado Deble Edwards, Michelle Licata, Courtney Will, acusadores de Jeffrey Epstein y una dice, esto es un paso más para obtener justicia, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo, pero mejor tarde que nunca. Michelle Licata y Courtney Will, Bradley Edwards, salen de la acusación. Este fue un primer informativo y para esto estábamos aquí, para dar información. La otra razón por la que estuvieron aquí es que si hay alguien más que también resultó violado, herido, abusado, quiero que se presenten. Es hora de terminar con esta gente que se consideraba intocable y que son verdaderos degenerados. Ni siquiera sé que sean el nombre Jane Doe en esta acusación. A veces usan ese nombre para no dar nombres. Estamos aquí para obtener la información. Obtuvimos nuestra información y es un buen comienzo. Bueno, abogado que representa a Jeffrey Epstein. Estamos aquí para la información y tenemos la información. Es un buen primer comienzo. Damas, ahora son damas, eran niñitas. ¿Cómo se sienten cuando sintieron esta comparecencia? Son buenos, son muy valientes y quieren animar a los demás a presentarse. Por eso es que están aquí. Parece que hubo muchos otros que fueron nombrados anónimamente en la acusación. Y si existen, avanza. Da un paso al frente por la justicia contra los abusadores y llama al FBI, el Bureau Federal de Investigaciones. ¿Cómo te sientes hoy? Brother Edward dice, este es un buen comienzo. Aprendí información de la misma manera que tú lo hiciste. Bueno, Edward sube a su coche. Este es el exterior del tribunal y, ojo, del medio digital La Vanguardia. Tomamos esto y agradecemos la colaboración. Cargos de secuestro y asociación delictiva para los 10 baptistas. El fiscal disculpa al grupo que intentó sacar de Haití a 33 niños. El pastor haintiano que medió entre el grupo y la familia de los niños no ha sido detenido. Cargos de secuestro y asociación delictiva para los 10 baptistas. La policía haitiana ha escoltado ayer uno de los 10 baptistas estadounidenses, 5 mujeres y 5 hombres a la entrada de la fiscalía. Miren quién anda allí, la ex primera dama. Miembros de la Iglesia de la Cienciología. Ay, mamá. Con camisetas que los identifican como tales se pasean por la base logística de la ONU en Puerto Príncipe. Uno de sus promotores, el actor John Travolta, voló hace unos días hasta aquí en un avión cargado de ayuda. Otras sectas, así como las congregaciones cristianas de todo signo y de origen estadounidense, se concentran en un hotel de la capital haitiana en el que coinciden con las cadenas de televisión. El terremoto ha traído a Haití a voluntarios iluminados, aventureros y ONG de todo pelaje. En lo normal, cualquier catástrofe. Moviliza gente así, pero aquí, por alguna razón más. A los refugios para una nueva vida procedentes del estado de Idaho, se le fue la mano, por lo menos a la que pasa por ser su cabecilla, Laura Silsby, de 40 años. Ella podría ser la única acusada del grupo de 5 hombres y 5 mujeres que intentaron, oigan bien, sacar 33 niños de Haití y fueron detenidos en la tarde del sábado pasado en la frontera con la República Dominicana. Yo creo que todos son inocentes, pero la justicia podría perseguir a la responsable del grupo, dijo uno de los abogados del grupo Edwin Cole ante la fiscalía a cuya disposición pasaron ayer los 10 batistas después de ser interrogados durante dos días por el juez instructor Isaí Pierre-Louis. Los cargos representados en la fiscalía secuestro y asociación por acometer delitos y en este sentido las cosas que se desarrollan de esta manera sonarían como una solución de compromiso, la atención mediática. Pero la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton dijo abiertamente el miércoles negociamos con el gobierno de Haití el tratamiento que conviene al asunto teniendo en cuenta los estándares de las instituciones del país caribeño según transparencia internacional no hay que hacer muchas cábalas. Los 33 niños el más pequeño de dos meses y el mayor de 14 años proceden de un pueblo llamado Calevá que fue afectado por el terremoto. Según dijo la agencia Associated Press el padre de uno de los falsos huérfanos en estos días ni la policía ni otros investigadores han acudido al pueblo de 500 habitantes. Según fuentes del orfanato que quedaron acogidos los niños tras la detención del grupo todos o casi todos tienen padres que los entregaron a los baptistas por no poder alimentarlos el grupo aseguró a las familias que sus hijos serían llevados a un centro de recreo en la República Dominicana y que podrían acudir a verlos al cabo de dos o tres meses tiempo más que suficiente para ofrecer a los huérfanos en adopción tal como anunciaban en su página web que desapareció de la red en cuanto el grupo fue capturado y miren el peso de los protagonistas. Que se sepa el mediador del grupo de la comunidad Calle Vaz para llevarse a los niños el pastor Isaac Adrian de 20 años no ha sido detenido el hecho de que los misioneros no estuvieran consigo ningún tipo de documento sobre los niños cuando intentaron pasar la frontera hace pensar según algunas fuentes que no fue posible elaborarlo como consecuencia del terremoto mientras que una evidencia de complicidad dominicana no es ni mucho menos el primer caso si eso se comprueba está por descubrirse UNICEF cree que en Haití da la mayor crisis de protección a la infancia jamás vista en el planeta Tierra y hasta Hillary Clinton allí metida interesantísimo esto bueno aquí están las grandes ayudas los grandes comprometidos con la solidaridad bueno en todo caso el fiscal culpa al grupo que intentó sacar de Haití a 33 niños el pastor haitiano que me dio en este grupo y las familias de niños no han sido detenidos bueno refugio de la nueva vida y ahora la nueva vida representa a los miembros de la iglesia de la cienciología con camiseta que lo identificaban que estaban haciendo una labor de gran ayuda pero lo que está detrás de esos grandes personajes y los que han buscado la terrible situación de abuso de menores están ahora sometidos a la y usted dice que era seguro Jeffrey Epstein bueno si las cosas se desarrollan de esta manera sonaría como una solución de compromiso pero la tensión mediática sobre el caso ha sido enorme todavía hay muchos periodistas en el mundo y en Haití pero la secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton dijo abiertamente el miércoles negociamos con el gobierno de Haití tratamientos que conviene al asunto teniendo en cuenta los estándares de las instituciones del país caribeño según transparencia internacional no hay que hacer muchas cábalas 33 niños el más pequeño de dos meses y la mayor de 14 años como dijimos vuelven a confirmar esto del llamado pueblo de Calhubá que fue afectado por el terremoto según dijo la agencia Associated Press y el padre de uno de los falsos huérfanos en estos días empezó a declarar abiertamente Laura Sillsby cambió su nombre todos fueron difíciles de abrir otro aspecto a investigar es la relación de Bill Clinton con Jeffrey Epstein el multimillonario super pedófilo entre cuyas amistades también se cuenta el príncipe Andrés el duque de York hablamos de la corona británica Epstein fue encarcelado durante un periodo de 13 meses por abordar a niñas menores de edad induciéndolas a la prostitución vaya amistades del príncipe Andrés y el duque de York dos abogados Bradley Edwards y Paul Cassell hicieron declaraciones implicadas a Alan Dershowitz abogado de Epstein Dershowitz y Epstein al final ambos abogados reconocieron su error y se retractaron de su testimonio previo quedando claro que Dershowitz era puro como una azucena según lo registraron Bill Clinton viajó al menos 26 veces oigan bien Bill Clinton viajó al menos 26 veces a bordo del jet privado de Epstein un Boeing 727 apodado adivinen como Lolita Lolita Express le dice algo eso sobre los pedófilos con destino a la isla privada del magnate apodada isla de la orgía Orgy Island que la propia Hillary habría visitado al menos en seis ocasiones a bordo del jet y habría adolescentes a bordo del jet adolescentes desnudas ya que el avión cuenta con habitaciones sexuales especiales esto entre comillas jet con habitaciones sexuales especiales la isla tiene una extensión de 72 acres unas 29 hectáreas se llama Little St. James y forma parte de las Islas Vírgenes o al menos lo eran antes de las llegadas de Epstein Laura Silvey y su abogado Jorge Aníbal Puello Torres también ha aparecido una conexión entre Hillary Clinton y la traficante de niños Laura Silvey ex directora de The New Life Children Refugee el refugiado para la nueva vida de los niños que fue descubierta cuando intentaba raptar 33 niños haitianos la mayoría de los cuales si tenían familia Hillary contactó con un abogado para que se ocupara de 10 personas arrestadas por estar involucradas en esta asquerosa red de tráfico de niños el abogado encargado de representar a Silsby fue Jorge Aníbal Puello Torres como dijimos del caso de Mónica Levinsky parece que es difícil encontrar algún escándalo desde esa época del escándalo de Mónica Levinsky un escándalo relativo a los Clinton en el que no intervengan el semen de alguna manera textual es que los republicanos y demócratas no tienen mejores candidatos para aspirar a la presidencia Jorge Puello Torres militante de Shabat Lubavitch fundador de varias organizaciones judeo-cefarditas está buscado por tráfico de niños su mujer Ana Josefina Ramírez Orellana ha sido detenida por la policía de El Salvador igualmente acusada de tráfico de niños la defendida de Puello Laura Silsby está relacionada con la organización Friends of the Orphans amigo de los huérfanos amigo del ratón del queso un orfanato de Haití fundado por Michael McAbee gran amigo de James Alephantis que casualmente vive justo en la esquina de su pizzería en Comet Ping Pong Pizza Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Ciudadana Cilia Flores de Maduro Primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela Ciudadano Michael Moreno Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Ciudadano Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso Presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República Ciudadano Taref William Saab Fiscal General de la República Ciudadano Alfredo Ruiz Angulo Defensor del Pueblo Ciudadana Carolis Elena Pérez González Subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente General en Jefe Vladimir Padrino López Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa y demás Vicepresidentes Sectoriales Ministros Ministras Integrantes del Gabinete Ejecutivo Agregados Militares Almirante en Jefe Remigio Ceballos Hichazo Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Medios Medios de Comunicación Familiares de los graduandos Invitados Especiales Señoras y Señores Yo sigo la gloriosa carrera de las armas solo por obtener el honor que ellas dan por libertar a mi patria y por merecer las bendiciones de los pueblos con este pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar padre de la patria grande y fuente de inspiración de nuestro diario transitar quiero comenzar mis palabras agradeciendo a Dios padre todopoderoso en nuestro diario transitar agradecido a la divina providencia por reunirnos en este patio sagrado de nuestras academias militares academias hermanas hoy 966 tenientes y alfereces de navío hemos jurado ante la bandera nacional y en presencia de nuestros superiores defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario egresamos con una elevada motivación y con un gran espíritu revolucionario porque como lo dijo Salvador Allende ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción biológica aquí nos encontramos presentes esta generación bautizada por nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez como la generación de oro hombres y mujeres forjados con la más férrea disciplina y con las luces propias de nuestra universidad militar bolivariana con la preparación y especialización requerida para formar parte en nuestras filas de la fuerza armada nacional bolivariana y en nuestros componentes militares ingresamos luego de un proceso de selección donde durante la presentación de nuestras pruebas vimos como la violencia opositora tomaba las calles en aquel momento oscuro de nuestra historia aquel año 2014 luego al ingresar y prepararnos en las exigencias propias de nuestra formación en el primer año nos preguntábamos por qué somos amenaza para un país que tiene un gran poderío militar fue el presidente Barack Obama quien decretó a Venezuela como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica cada año de nuestra formación vimos como la crisis económica arremetía contra nuestras familias nuestros hogares y conservamos el esfuerzo que manifiestan nuestros superiores para que este evento negativo no menguara nuestro proceso de formación cada año estudiábamos los ataques en contra de nuestro país los precios del petróleo se desplomaron impusieron el bloqueo económico la persecución financiera la guerra mediática y otras locuras como las guarimbas del año 2017 con el que el imperio norteamericano pretendía socavar nuevamente la moral del pueblo venezolano induciéndonos a una confrontación a la par que la dirigencia opositora viajaba por el mundo buscando una intervención militar olvidando que en nuestra patria el pueblo se hizo gobierno y llegó para quedarse convocando así el poder originario del pueblo a través de la asamblea nacional constituyente bajo la dirección de mi capitán diosdado cabello rondón impuso la paz en nuestro país y dentro de sus funciones convocaron a elecciones presidenciales donde nuevamente el pueblo cumplió a nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana al haber elegido a mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moros a través del voto popular directo y secreto a quien le reafirmamos nuestra obediencia y nuestra lealtad no ha sido fácil la tarea de conducir los destinos de esta patria porque mientras existen políticas que benefician al pueblo misión vivienda consejos locales de abastecimiento y producción grandes misiones entre otros la derecha apátrida busca quebrantar la moral y la vida del país fíjense recientemente vivimos un episodio que con cantos de sirena a quienes alguna vez vistieron este honroso uniforme quisieron engañar pero con sus actos lo mancillaron y ahora están fuera de la tierra que los vio nacer esperando que les respondan las promesas que les hicieron mientras montaban un show mediático de ayuda internacional que al final se convirtió en escándalos de corrupción demostrando así sus intereses por gobernar este país para volverlo a desangrar y regalarlo a las transnacionales al banco mundial y al fondo internacional monetario pero una vez más con la sabia conducción de nuestros cancilleres quienes dignamente nos han representado y han levantado la voz seguidos por usted señor presidente quien durante varios años condujo las relaciones internacionales de nuestro comandante supremo luego la doctora Delsi Rodríguez y hoy el doctor Jorge Arreaza enarbolan la bandera de la paz y exigen respeto al derecho internacional humanitario pero dichosos ustedes los que trabajan por la paz como lo dijo nuestro señor Jesucristo bienaventurados quienes trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios hoy llevamos con orgulle el nombre de aquella gesta emancipadora realizada por nuestro libertador Simón Bolívar campaña libertadora de la nueva Granada que con sus batallas épicas pantano de Vargas y Boyacá sellaron la independencia de Colombia en donde las inclemencias del tiempo las fatigas propias de la geografía no solaparon los deseos de ser libres e independientes y en donde evidenciamos el método táctico de resistencia revolucionaria analizando hoy en día en nuestras aulas y que seguiremos fortaleciendo con la preparación de nuestra vida profesional estudiando cada hecho histórico vivido hoy con estos sables que recibimos recordaremos aquellas gestas realizadas por nuestros próceres para consolidar la independencia y nos hace más grande el compromiso de honrar la patria de servirle de amarla y de estar atentos a cualquier pretensión extranjera de querer soslayar esta tierra bendita no le diremos que podemos hacer está escrito en los anales de nuestra historia que morderán el polvo si osan profanar el pueblo sagrado de la patria en este patio adquirimos hoy el gran reto que tenemos en el horizonte como lo establece nuestra carta magna contribuiremos con el desarrollo seguridad y defensa de la nación contando con nuestro pueblo sagrado y con la fórmula que nos dejó nuestro amado comandante Hugo Chávez pueblo y fuerza unidad monolítica fórmula indisoluble que nos permitirá conquistar lo señalado en el plan de la patria defender y consolidar nuestra independencia nacional reconquistada después de 200 años consolidar el socialismo como forma de gobierno convertir a Venezuela en potencia en lo económico cultural deportivo y social contribuir con la formación del mundo multipolar y pluricéntrico y preservar la vida en el planeta para conservar así la especie humana sepa usted mi comandante en jefe así como lo dijo mi general en jefe Vladimir Padrino López Chávez no es una entelequia aquí reafirmamos el sueño de nuestro libertador Simón Bolívar quien en su última proclama nos señaló todos debéis trabajar por el pueblo inestimable de la unión los pueblos obedeciendo al actual gobierno para liberarse de la anarquía los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo y los militares empleando sus espadas para defender las garantías sociales aquí comienza una nueva vida para nosotros agradecemos a nuestros familiares quienes son baluarte apoyo incondicional del prestigio moral y base en la perseverancia para alcanzar los grandes logros hoy se materializan agradecemos a nuestros superiores por sus sabias palabras orientadoras por su trabajo destinado en la forja de estos bisoños oficiales no les defraudaremos eterna gratitud por su entrega y por ser ejemplo a seguir y a nuestra amada Venezuela y aquí presentes sus hijos Chávez vive independencia y patria socialista viviremos y venceremos leales siempre muchas gracias es un gran honor y una enorme responsabilidad intentar plasmar con mis palabras las emociones encontradas de tristeza de alegría de nostalgia y de orgullo que sentimos hoy los integrantes de las promociones que egresamos de las academias militares de los cuatro componentes de la fuerza armada nacional bolivariana en el año 1986 por el ejército bolivariano general de brigada Francisco de Paula Alcántara por la armada bolivariana contra almirante Matías Padrón por la aviación militar bolivariana subteniente piloto fallecido Juan Cristóstomo Ledesma Santaella por la guardia nacional bolivariana segunda promoción batalla de la victoria de igual manera quiero hacer el simbólico releo generacional a los integrantes de la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la nueva granada en este patio de honor de la universidad militar bolivariana inicio mis palabras dando gracias a Dios todopoderoso señor de los ejércitos por permitirnos estar juntos este día y recordando los compañeros que dejaron el plano terrenal pero nos acompañan con su presencia espiritual transcurrido 37 años de nuestro ingreso a las academias militares y 33 años de nuestra graduación e inicio de la carrera militar damos testimonio que la patria ha sido el ideal más sublime de nuestras vidas viajemos todos los que estamos acá un momento en el tiempo para trasladarnos a la década de los años 80 en el año de nuestro ingreso en 1982 entre el 2 de abril y el 4 de junio se desarrolló la guerra de las Malvinas en que los Estados Unidos de Norteamérica traicionando el tratado interamericano de asistencia recíproca TIAR apoya a Gran Bretaña en la ilegítima pugna imperial contra la soberanía de Argentina sobre sus islas Malvinas nos preguntamos todos los que estamos aquí en este patio y en esta tribuna donde están los líderes latinoamericanos para exigirle al gobierno norteamericano que respetara el TIAR qué casualidad y qué extraño que algunos voceros opositores quieran reincorporar a nuestro país en este nefasto tratado intervencionista para propiciar una invasión y con ella destrucción y muerte en nuestro territorio nosotros la promoción 1986 fuimos testigos el 4 de octubre de 1982 cuando ocurrió la masacre de Cantaura hecho en el que son acribillados 23 venezolanos y venezolanas como dijera nuestro fiscal general de la república y nos preguntamos aquí dónde estaban los organismos internacionales de derechos humanos en ese momento que no dijeron nada fuimos testigos el 8 de mayo de 1986 poco antes de nuestra graduación de la masacre de Yumares en la que son ajusticiados con tiros de gracia en la cabeza 9 venezolanos y venezolanas nos preguntamos todos los que estamos aquí que extraño dónde se encontraba la opinión internacional sobre los derechos humanos del mundo en ese momento nosotros fuimos testigos el 29 de octubre de 1988 de la masacre del Amparo en la que 14 pescadores fueron abatidos sin mediar palabras acusados de guerrilleros para justificar la matanza nos preguntamos todos aquí qué extraño por qué sería que la organización de estados americanos no emitió ningún comunicado al respecto nosotros la promoción de 1986 fuimos testigos del 27 de febrero de 1989 de las medidas neoliberales tomadas por el gobierno de turno que generaron el caracazo durante el cual las acciones de represión al pueblo causaron cientos de muertes nos preguntamos nuevamente todos los que estamos aquí dónde estaban las instituciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos los organismos internacionales callaron haciéndose cómplices de los gobiernos neoliberales mientras que pretendían y pretenden satanizar a los gobiernos que realmente velan por los derechos de los pueblos la derecha fascista nacional e internacional es hipócrita y procura manipular la verdad sin embargo la mentira tiene costuras débiles repito la mentira tiene costuras débiles y a la larga la verdad y la justicia se impondrán si no hubiese sido por la revolución bolivariana y por nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez Fría jamás se hubieran creado las comisiones de la verdad para llevar la justicia a los familiares de las víctimas es en revolución que se crea el poder moral y la defensoría del pueblo para proteger y velar por los derechos humanos y el gobierno revolucionario al mando de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela elegido democráticamente por el pueblo en elecciones soberanas libres directas y secretas el 20 de mayo de 2018 ha sido enfático en la importancia de defender y proteger al pueblo en el transcurso de estos años pudimos sentir palpitar del pueblo y participar activamente en la atención de sus necesidades ya que el enemigo no es el pueblo como dijo nuestro comandante Chávez en entrevista con la periodista Marta Hanecker ya fallecía recientemente el 3 de julio del año 2002 cito hace 10 años esto lo dijo Chávez hace 10 años salimos a masacrar ese pueblo el 27 de febrero de 1989 y ahora vamos a llenarlo de amor vayan a peinar el terreno a buscar la miseria el enemigo es la muerte vamos a llenarnos de ráfagas de vida en lugar de ráfagas de muerte fin de la cita también nuestra promoción tuvo la enorme fortuna de formarnos con ese gran líder Hugo Chávez Frías y muchos de nosotros pudimos acompañarlo en la madrugada de aquel 4 de febrero de 1992 así como aquel 27 de noviembre así como aquel 27 de noviembre prodigando todo nuestro ser el fuego sagrado que nos impulsaba a rescatar a la patria de la fausa y la oligarquía y dispuesto a vencer nuestra promoción de 1986 vivió en 1998 el triunfo electoral del comandante Chávez y la llegada de la revolución bolivariana pudimos participar en el plan Bolívar 2000 en las misiones y grandes misiones para atender al pueblo también deploramos el golpe de estado y el paro petrolero en el año 2002 tuvimos que vivir la tristeza de despedir del plano terrenal a nuestro querido y amado comandante Chávez hemos vivido la elección de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro como fiel heredero del legado del comandante Chávez y hemos soportado este pueblo y todos nosotros hemos soportado junto con él los ataques multidimensionales nacionales e internacionales la guerra económica en contra de nuestra revolución y por ende de nuestra democracia y nuestro pueblo el gran héroe allí firme paciente pero consciente en la vida de un soldado y todo lo que estamos aquí hay dos momentos cruciales críticos e inolvidables son dos momentos el primero es cuando abandonamos a nuestra familia a nuestros padres a nuestros hermanos hermanas a nuestros amigos al ingresar a nuestras academias militares con una maleta cargada de sueño para ingresar a un ambiente extremo exigente disciplinado y en ocasiones extenuante y el segundo momento crucial el segundo es este cuando retornamos al seno familiar cargados de experiencia y satisfacción del deber cumplido a esa casa que poco nos tuvo pero fiel creyó en nosotros en nuestra vocación en nuestro amor nuestras esposas hijas e hijos que tuvieron que compensar con calidad de tiempo ese poco espacio que le podíamos dedicar hoy nos esperan gracias por su paciencia y comprensión jóvenes oficiales podemos asegurarle que tenemos el corazón henchido de orgullo una satisfacción muy elevada por el deber cumplido y un amor indestructible por la patria por nuestro pueblo y por la fuerza armada nacional bolivariana aquí estamos juntos a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro prodigiosos soldados de Bolívar y ahora por siempre soldados de Chávez un sabio consejo de nuestro comandante supremo y que les queremos dar a la promoción bicentenario de la campaña libertadora de la nueva Granada es el siguiente cito eso lo dijo el comandante Chávez lleve siempre por dentro el cadete que fueron estas escuelas de forja por siempre y para siempre el cadete es el símbolo más preciado guarda en su pecho el amor más sublime la esperanza más grande la mirada del horizonte la pureza de la juventud el fuego sagrado de la juventud fin de la cita y en estos momentos mi comandante en jefe quiero pronunciar unas palabras que usted dijo el año pasado aquí en este mismo patio el 7 de julio del 2018 si me lo permite cito estamos viviendo una época de batalla época de esperanza renovada de sueños grande la época que nos trajo ese cadete Hugo Chávez recordémoslo siempre y busquemos en su espíritu en su alma en sus ideas la fuerza de la lealtad suprema y eterna por los ideales de la revolución bolivariana y de Chávez cierro la cita somos los soldados de Chávez defensores de la revolución bolivariana y ese es el ejemplo más importante que le queremos dejar a ustedes jóvenes oficiales el legado de la lealtad tres cosas le queremos dejar el legado de la lealtad el otro el legado del compromiso y el tercero el legado del amor transcurrido estos 37 años nos sentimos orgullosos de haber sacrificado nuestra adolescencia y nuestra adultez con honor toda una vida prodigada al servicio de esta patria hermosa y a este grandioso y heroico pueblo y sobre todo orgullosos de haber tenido la bendición providencial de ser soldados de nuestro comandante supremo y tener en él un guía un padre un amigo tuvimos la suerte de ser líderes bajo el mando de un extraordinario líder y podemos decir podemos decir que la historia de Bolívar no la contaron pero la historia de Hugo Chávez la contaremos nosotros mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moro cuente con estos hombres y mujeres patriotas quienes en la paz o en la guerra en la calma o en la tempestad estaremos dispuestos a entregar todo por nuestra patria somos un pueblo de paz pero organizados y armados para hacer respetar nuestra soberanía a todo trance al culminar estas palabras les quiero decir que la promoción 1986 no se retira no se despide seguimos juntos aquí no hay divorcio despedirse sería traición no moriremos por la patria viviremos por la patria por la paz los que se van a morir por su patria son aquellos que osen intentar colocar su planta insolente en nuestra querida patria Venezuela seamos como Bolívar Empativilca el hombre de las dificultades y frente a las circunstancias espinosas se crezca nuestra moral nuestra conciencia histórica y nuestro compromiso revolucionario y cuando alguien nos pregunte ¿qué vamos a hacer? con fuego en nuestros ojos le respondamos ¡truunfar! ¿qué vamos a hacer? ¡truunfar! ¿qué vamos a hacer? ¡truunfar! ¡Chave vive! ¡truunfar! 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 independencia y patria socialista ¡truunfar! 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 muchas gracias para todos vienen años de lucha y siempre ustedes deben sentirse oficiales profesionales del pueblo de Venezuela siempre hay que ver al pueblo amar al pueblo, proteger al pueblo no somos una fuerza armada nacional imperialista o proimperialista, no no defendemos los intereses de los magnates y multimillonarios no defendemos los intereses de ningún imperio del mundo y ninguna oligarquía al contrario, somos una fuerza armada nacional bolivariana antioligárquica, antiimperialista de raíz profunda de Bolívar de raíz profunda de Zamora al general del pueblo soberano somos una fuerza armada para el pueblo con el pueblo y del pueblo vean el futuro siempre en unión cívico-militar en revolución permanente el futuro les pertenece muchachos felicitaciones, que Dios los bendiga Chávez vive independencia y patria socialista leales siempre que viva la patria muchas gracias autorizado, señor general nuestro embajador sin fronteras el buque escuela alfa bravo Simón Bolívar Bravo Eco 11 zarpó del puerto de Tampico el 5 de julio del presente año hacia el puerto de Veracruz, México para continuar con el adiestramiento teórico práctico de los cadetes de la academia militar de la armada bolivariana cadetes invitados de la universidad militar de la fuerza armada bolivariana e invitados especialmente representantes de la república de México y de la república popular de China en el marco del cumplimiento del 31º crucero de instrucción al exterior Caribe 2019 viaja de la mano del magnífico quinteto contrapunto en su interpretación de la pieza del folclor venezolano Cándida María con una hermosa lírica del poeta nativo y llanero Alberto Arbelo Torrealba arreglada con un exquisito academicismo contrapuntístico por el maestro fundador Rafael Suárez y acompañada por nuestro cuatro venezolano Cándida María, Rosita del Carmen Cándida María, Rosita del Carmen Préstame tu peine trigueña para yo peinarme Préstame tu peine trigueña para yo peinarme Los noceros en el calla La luna en el carrizal Poquita de caña dulce Quítate por lleno de sal Los noceros en el calla La luna en el carrizal Poquita de caña dulce Quítate por lleno de sal Cándida María, Rosita del Carmen Cándida María, Rosita del Carmen Préstame tu peine trigueña para yo peinarme Préstame tu peine trigueña para yo peinarme Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión finaliza aquí este dossier Donde quiera que usted se encuentre de ese lado del receptor en cualquier lugar de nuestra querida América o a los lugares donde llegamos ahora vía satélite y por internet muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes Les habló Walter Martínez productor y conductor de 200 el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite Disponga usted de las cámaras señor directivo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!